Ahí está para la gente de la chacadora Para ti Walter feliz cumpleaños Buena Eli Vámonos Eli y Samuel Walter Buena Richard Dinocho Dino San Pedro Acaríciame por última vez Mañana partiré Y si hay ganas A ti te digo al vivir sin mi amor Ay no, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me correspondes Yo te marcharé No quiero que te pongas a llorar Así que te arrepientas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor Como aquel ayer No quiero que te pongas a llorar Así que te arrepientas partiré Quiero que recuerde nuestro amor Como aquel ayer Que se quiere Buena Sofía Para Pinocho, Richard Para Raka y Samuel Y Chotequillo, Logan O el aire Los primos y Sanfero La gente del vino Rico mucho Buena Richard Y Chotequillo, Logan Acaríciame por última vez Mañana partiré Y si hay ganas A ti te digo al vivir sin mi amor No, no, yo no quiero Verte otra vez Si no me correspondes Si no me correspondes Yo te marcharé No quiero que te pongas a llorar Así que te arrepientas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor Como aquel ayer Como aquel ayer No quiero que te pongas a llorar Así que te arrepientas partiré Quiero que recuerdes nuestro amor Como aquel ayer Oye, que rico, que rico, 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 rico Sí, 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 sí La gente de San Pedro Eso La gente de San Pedro Eso La gente de Angusino Eso Buena La gente de La Chancadora Buena Elena Linda para los primos Que rico Sampero Dane que sí Para la gente Buena gente de San Pedro Adiós a Walter, feliz cumpleaños, buena Pinocho, buena Richard, para Delfino, para Rata, y su pequeña Oloa, la gente Delfino, Chacabriante, la cumbia. Subo al saber que no me quieres, que siempre es pena decirme que te vas, olvides que yo, que me compré pasión, y que nunca yo te olvidaré, quisieras volver a comenzar. Sentirte con la fuerza y placer, detenerte en mis brazos, quisieras por mí, lo que sentiste, te contó, te conocí. Siéntate que me la va a acabar, quiero emborracharte la humildad, las penas que llevo muy dentro de mí, y que solo me hacen llorar. Ay, 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 ay. Salud, salud. Tú al saber que no me quieres, que siempre es pena decirme que te vas, olvides que yo, que me compré pasión, y que en realidad solo olvidaré. Quisiera volver a comenzar, sentirte luego ese placer, detenerte en mis brazos, quisieras por mí, lo que sentiste, cuando te conocí. Siento que mi vida va a acabar, quiero emborracharte la humildad, la humildad, la humildad, la humildad, la humildad. La humildad que llevo muy dentro de mí, y que solo me hacen llorar. Siento que mi vida va a acabar. ¡Ah, ah, ah, oh, oh, oh! ¡Ey, ey! ¡La linda gente de San Pedro! ¡Ey! ¡Sofía! ¡Ey! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! ¡Esa Sofía! ¡Ey! ¡Achí! ¡Ya que va grande! ¡La cumbia! ¡Así se va y va y va y va! Hoy se quiero estar pensando en ella Pensando a quien dará sus besos y caricia Desde que se fue ella, sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa sin su amor Desde que se fue ella, sus recuerdos me matan Ya mi vida no importa sin su amor Solo quiero ir al correo ¡Aguátenlo, feliz cumpleaños! Hoy se quiero estar pensando en ella Pensando a quien dará sus besos y caricia Desde que se fue ella, su recuerdo me mataba En mi vida, mi corazón, gracias a su amor Desde que se fue ella, su recuerdo me mataba En mi vida, mi corazón, gracias a su amor ¡Ay, las producciones! Como ella me dejó, como ella me dejó Seguiré siempre solo esperando su amor Como ella me dejó, como ella me dejó Seguiré siempre solo esperando su amor La gente como sigue tomando, como sigue choleando Qué rico, Martín Walter, feliz cumpleaños Con el vecino Ay, sabrá la linda gente esa, Pedro